Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Marían Reynoso y este día con mucha alegría quiero compartirles pues lo que es para mí el Santo Rosario, lo que ha significado en mi vida y les puedo decir que es el arma más poderosa que me ha regalado el cielo y creo que esto lo han vivido a través de los siglos pues muchas personas como yo y hoy en especial les quiero compartir pues lo que ha sido mi experiencia con esta oración, esta oración que me ha regalado María, esta oración que verdaderamente hoy acompaña pues todos los días mi vida cotidiana en todos los sentidos y bueno no sin antes pues pedirle a María que ella hoy reine en nuestros corazones para que como puerta del cielo nos lleve al encuentro del rostro de su hijo pues les invito a hacer una oración junto conmigo para abrir los corazones y para que a través de este ave María donde el cielo y la tierra se juntan entre el saludo del ángel y el saludo de santa Isabel hay un encuentro precioso entre lo que hoy yo siento que es la oración que es el cielo y la tierra se juntan, el corazón sube, el cielo baja y ahí pues podemos llegar a percibir aquello que nuestra sagrada familia nos quiere regalar en el corazón el día de hoy, así que vamos a invocar al Espíritu Santo Espíritu Santo ilumínanos, abre nuestros corazones para que ahí llegue ese tesoro que Dios hoy quiere que se siembre en nuestro corazón para dar muchos frutos, muchos frutos en nuestra vida, cada oración debe dar frutos de vida eterna en nuestra vida cotidiana en actos concretos y eso es lo que le pedimos hoy y también a María le decimos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén pues bueno habiendo iniciado de la mano de Jesús y de María y invocando al Espíritu Santo que yo bien digo que es la puerta para cualquier oración pues para poderla vivir con más profundidad y con más silencio en el corazón pues les comparto lo que para mí ha sido esta arma espiritual mucha gente hoy me pregunta que qué hacer cuando está pasando por momentos de dificultad tengo el privilegio de llevar muchos años dando clases de meditación, meditación contemplativa meditación en la vida de Cristo y pues mucha gente se acerca a mí y me pregunta María no la estoy pasando bien, fíjate que necesito que me des algo, una meditación grabada a qué canal de YouTube me suscribo, qué pláticas puedo estar escuchando día a día estoy pasando por una depresión y yo desde hace muchos años con la bendición de esta oración que ha verdaderamente transformado mi vida y mi fe, les digo reza el Santo Rosario reza el Santo Rosario porque hoy es pues el arma más poderosa que te puedo yo compartir ¿por qué razón? vamos un poquito a entrar en esta devoción mariana que es la que más nos pide en todo la Virgen que hagamos, que restemos el Santo Rosario es en cada una de sus apariciones lo que nos pide de manera encarecida la Virgen María y la Virgen nos lo pide porque en este Santo Rosario lo que hace ella es llevarnos al encuentro del amor de su hijo el Santo Rosario como ustedes bien saben y si no lo saben está compuesto de Aves Marías Padres Nuestros y uno puede pensar 50 Aves Marías y 5 Padres Nuestros, ¿no es un poco tedioso? ¿no es un poco cansado rezarlo de esta forma a veces tan mecánica? pues si lo vemos así sí, si lo vemos así sí pero en realidad no es eso el Santo Rosario, el Santo Rosario tiene ese cuerpo, es verdad estas oraciones que se van rezando una tras de otra pero con un alma, un alma que es la contemplación de la vida de Jesús, la contemplación de cada uno de los episodios de la vida terrenal de Jesucristo ahí es donde está y donde debe de estar nuestro corazón ¿qué pasa cuando yo me introduzco en este misterio hermosísimo de la vida de Jesús? de la mano de su madre cosas maravillosas, cosas preciosas empiezan a suceder porque la contemplación es ir al encuentro en la contemplación yo me vuelvo una de las personas que está viviendo ese misterio ¿cómo que una de las personas? ¿sí? cuando yo estoy pensando que la Virgen encarna a Jesucristo en el primer misterio de gozo yo puedo estar pensando que la Virgen me encarna a mí como una madre espiritual y que ahí quiero morar, que ahí quiero hoy residir también me invita a pensar que como María dijo sí su fiat en ese primer misterio yo también voy a decirle sí a la voluntad de Dios en mi día que como María va a visitar a Santa Isabel en el segundo misterio de gozo yo voy a visitar también a un pariente mayor que puede llegar a necesitar de mí o voy a gozarme con alguien de una buena nueva que hoy estoy viviendo y quiero compartirla y quiero pues de alguna u otra forma ir con toda la alegría a festejar esto que estoy viviendo en mi corazón que soy templo de Dios, nuestro Señor ¿qué otra cosa puedo empezar a experimentar? puedo experimentar el dolor de cargar una cruz pero unida a Jesús y con el rostro de María ahí en el camino al Calvario puede que eso me fortalezca todos los días para seguir adelante y seguir caminando voy a recibir ahí a María a los pies de la cruz en el momento en el que Jesús me la regala como esa madre a Juan y Juan soy yo y en cada uno de los misterios yo tomo un papel y en ese papel yo puedo ir creciendo en mi fe y en esa fe que estoy creciendo yo puedo permitir que Dios obre en mí que Dios me sane que Dios me libre de cualquier enfermedad que Dios me rescate de este momento de dolor donde yo estoy viviendo y me fortalezca en donde Dios vaya derramando esas gotas de sabiduría eterna que me van haciendo vivir el día a día con más y más entusiasmo y más amor y entonces empiezo a sentir que mi vida se empieza a transformar y también ahí como en las bodas de Caná empiezo a permitir que María se vuelva la invitada principal la invitada principal, la de honor en mi vida y entonces ella puede interceder ante su hijo por mí aun cuando yo no he percibido que necesito porque en realidad ¿qué pasó en las bodas de Caná? tal vez no lo saben pero se los comparto María estaba invitada a una celebración a una boda de gente cercana a ella porque se ve que ella estaba ahí antes de que llegara su hijo y los discípulos de Jesús ella estaba ahí y se percata de que hace falta vino hace falta la alegría hace falta renovar esto que ya se estaba acabando en el pueblo judío de una manera más profunda y espiritual eso significaba lo que estaba pasando en esa fiesta y entonces María se da cuenta y va y acude a su hijo y le pide que haga su primer signo y entonces ahí nos damos cuenta que si María se vuelve hoy la invitada de honor en mi corazón si yo me la llevo como se la llevó Juana a su casa a mi vida interior a mi vida espiritual y todos los días la apapacho y la cojo con mi oración y la volteo a ver volteo a verla al cielo y le digo aquí estoy te consagro mi día te consagro mi corazón te consagro mis palabras mis actos me consagro a ti porque tú bien sabes lo que necesito y yo todavía no y ahí es lo que sucede los novios no se habían dado cuenta ojalá le puedan echar una leída a ese misterio los novios no se habían percatado pero María ya sabía lo que tenía que pedir para ellos yo siempre digo que cuando rezamos ese segundo misterio de luz de verdad hay que decirle a María intercede por todo lo que no me he dado cuenta que necesito tener en mi corazón por todas esas gracias que necesito llevar a hacer vida hoy para poder cumplir la misión que tiene Dios para mí es María la que en realidad nos lleva al encuentro con su hijo es María la que de verdad está ahí pendiente de todo como una madre está pendiente de su hijo de su hijo más amado de su hijo más consentido porque esos somos de ella y entonces bueno regresemos al tema del arma hay muchas muchos testimonios de lo que ha hecho el Santo Rosario son infinitos pero hay uno que me encanta y es cuando empieza a ver en Nigeria un tema del acecho de un grupo de personas que estaban acabando con todos los pueblos y ahí el obispo tiene en algún momento una teofanía ahí está en oración frente al Santísimo y de pronto está viendo a Jesús que le está entregando un arma cuando él está pidiendo por su pueblo y dice no quiero que toquen a mis doncellitas porque al final eran niñas a las que atacaban este grupo de gente literal totalmente invadida por el odio por la agresión y que pues la intención era violar y matar a las niñas de los pueblos que iban tocando a los que iban llegando y entonces en ese momento con todo el fervor está el obispo pidiéndole a Dios una señal le enseña esta espada de manera espiritual siente que la está recibiendo él y se convierte en el Santo Rosario el mensaje en ese momento era recen recen el Santo Rosario todos en su pueblo de tal forma que así lo hacen y de pronto así como iban arrasando con todos los pueblos este grupo de personas este grupo de gente pues que hoy pues son terroristas en potencia evidentemente se quedan todos asombrados porque no tocan el pueblo no pasan por ahí y así como la batalla de Lepanto como el triunfo ¿no? del occidente contra los moros que venían por bandadas mucho mayores que los que tenía por lo pronto España para defenderse y ahí la Virgen del Rosario este 7 de octubre que vamos a festejarlo con tanto amor y finalmente así tenemos muchas historias grandes pero ¿qué es lo que hoy como madre yo les puedo compartir? hoy yo tengo en mi vida el tesoro más grande que es mi familia la familia hoy es lo más acechado es lo más odiado por el enemigo de Dios en la familia se gestan todos esos valores en la familia se gesta esa unión que tanto odia el enemigo el enemigo está por la división diábolos dividir es su misión Dios unir es su misión unirnos a todos en comunidad y todo empieza en ese principio de la familia y es ahí donde yo como madre hoy les comparto que tengo la misión más grande que es mantener a mi familia unida hoy mis hijos todavía están solteros pero el día de mañana se casarán y mi misión crecerá porque pensaré no nada más en mis tres hijos sino en sus tres familias y así va a ser pues cada día mayor lo que quiero que abarque mi oración y qué pasa en el momento que yo me tomo de este rosario y digo esto es lo que tengo que hacer como prioridad cuando abro mis ojos toco esto que muchas veces lo toco desde antes desde la madrugada y empiezo a recorrerla pero siempre con mi corazón puesto en el misterio en el que estoy hoy contemplando el misterio que hoy estoy decidiendo rezar generalmente rezo lo que se debe rezar en el día y un poco más y esto lo hago con la intención de verdaderamente echarme un clavado con profundidad ahí a las entrañas de la vida de Jesús tomando mi parte porque el misterio de Dios está vivo y cada uno de los misterios que voy a recorrer cuando tomo el santo rosario me va a hacer que yo tome la fortaleza de lo que necesito de lo que ese día me va a invitar Dios a vivir en el misterio del rosario voy a tomar esa pues perlita de sabiduría esa esa agua viva ese ese alimento que me va a mostrar y me va a guiar por dónde debo caminar por dónde debo de actuar qué debo hoy de alguna u otra forma abrigar en mi corazón la esperanza la fe el amor de Dios todo eso que me entrega en su vida cotidiana terrenal que está inscrito en cada misterio el rosario es la Biblia el rosario es eso es introducirme ahí en todo lo que Dios me está dejando para nutrir mi alma la palabra está viva y la palabra es mi mejor alimento y es lo que recorro cuando estoy de la mano de María buscando el rostro de Cristo a través de la contemplación de cada uno de los misterios y es en ese momento que invito a María a abrigar a todos los que amo a todos los que incluyo en mi oración yo empiezo a rezar y siento que toda la gente que amo la pongo ahí en el inmaculado corazón de María algún día oía al padre Corapi que me cae muy bien me encanta seguir pues todo lo que comparte y él un enamorado de la Virgen dice si algo te puedo dejar el día de hoy que sea una sola cosa que recurra siempre al inmaculado corazón de María que ahí es donde no puede tocar el enemigo porque en el inmaculado corazón de María es literal el jardín de la humildad es el jardín del Edén donde el enemigo no puede ni acercarse porque es la sencillez de María es la humildad de María la que reina en ese lugar y si yo pongo ahí a todos los que amo en ese corazón inmaculado ellos estarán protegidos porque siempre se encontrarán al abrigo del amor y de la humildad de María y entonces ahí puedo poner mis sueños mis deseos mis proyectos mi día a día mi futuro mi presente y mi pasado junto con las heridas que de pronto me han dejado algo ahí que sigue de alguna u otra forma brotando en mi día a día y a veces es ese bloqueo o es esa piedrita en el camino que no me permite ver las cosas desde el lugar donde Dios quiere que las vea pero María es la que hoy a través de esta oración me va a ir acompañando y ella es la que me va a ir develando todo lo que tengo que ver como una madre amorosísima y va a ir protegiendo a aquellos que hoy para mi corazón pues son el motivo de que me hinque cada día más y que de verdad sienta que necesito que el cielo me acompañe porque a veces nuestra humilde participación tiene su límite yo digo ¿qué más puedo hacer? en esto no puedo meterme en la vida de mi hijo no puedo responder por mi hija no puedo hacer nada por mi marido porque él tiene su personalidad y él sabe cómo responder pero de pronto uno siente que como madre con esta intuición femenina puede llegar a entender o intuir por dónde deberían de caminar pero no me puedo meter más allá tengo que tener ese límite de acción y ahí es donde yo recurro a la oración y que mejor que esta oración sea frente al Santísimo y que mejor que sea frente al Sagrario ahí donde está Dios nuestro Señor esperando por nosotros y entonces pues es el combo perfecto donde estoy de la mano de María con su hijo frente a mí con Dios Padre esperando abrazarme en la oración pero de verdad es el Santo Rosario la oración que puede llegar a transformar nuestra vida la de nuestras familias la de nuestra sociedad la de nuestro país es el Rosario es este regalo del cielo es unidos en oración a través de él que podemos lograr que todo se transforme es nuestra mejor arma la más poderosa del mundo mundial tenemos que recurrir a ella todos los días y que mejor que hagamos comunidad que recemos en comunidad que vaya yo pensando en quién podría rezar hoy conmigo yo muchas veces les digo cuando no saben rezarlo primero les digo es tan sencillo como que vamos a recorrer la vida de Jesús entonces hay gente que dice es que no sé cuáles son los gozosos los luminosos los gloriosos me hago bolas y les digo a ver es un tema cronológico o sea para que haya Jesús pues tiene que haberse engendrado en María y de ahí vamos recorriendo la vida de Jesús a través de los ojos de María y nos vamos dando cuenta que es una oración cristo-céntrica María jamás va a querer ser la atención jamás va a querer ser la atención de nada ella siempre juega un segundo plano ella nos quiere llevar al encuentro del amor de Jesús ese es el encuentro que verdaderamente transforma nuestra vida que la sana que la ilumina Él es el camino la verdad y la vida y es María quien quiere demostrarnos que si nosotros lo seguimos y lo conocemos y nos enamoramos de Él a través del Santo Rosario nuestra vida se va a transformar y la vida de nuestras familias y de nuestras sociedades y de nuestros pueblos y de nuestros países y del mundo entero y así lo vamos abarcando todo qué hermoso también como dentro de esta fórmula del Santo Rosario pues incluir las intenciones del Papa que siempre van a ir de la mano de la voluntad de Dios incluir el salve las letanías lauretanas donde vamos haciendo de cada una de ellas pues una alabanza un piropo a la Virgen de tantas maneras en las que podemos hoy pues leerla espiritualmente interpretar esa acción amorosísima que tiene en tantas circunstancias la puerta del cielo madre Jesucristo madre de la gracia ella es la que nos lleva al encuentro madre de la misericordia ahora Virgen Purísima Virgen Venerable Virgen Digna de Alabanza reina de todos los santos de los profetas de los patriarcas reina de nuestro país reina de México hoy si eres mexicano pero reina de tu país donde te encuentres es la reina ella es la reina universal de todo lo creado que hermoso poder entrar en este en este pedacito de cielo yo cuando pienso en ese último misterio que es María reina universal de todo lo creado cuando estoy enseñándole a la gente a rezarlo cuando he tenido el privilegio de ir a los pueblos o de ir ahí a los hospitales de estar con gente pues que ha oído como rezarlo o lo reza en comunidad cuando alguien muere pero que en realidad todavía no no cacha cuál es el fondo de esta oración cuando llego al quinto misterio glorioso y les digo imagínate que la reina de tu pueblo si hubiera una reina de tu país te invita todos los días 15-20 minutos cuando se reza solo y un poco ya con con cierto ritmo pero vamos a pensar media hora en comunidad y que te invita a estar ahí en su alcoba y que te invita a recargarte ahí en sus piernas si estás ahí como desde un plano donde la quieres mirar hacia lo alto y que te dice dime lo que tú necesitas yo soy la reina de este pueblo y te invito y te hablo por tu nombre y te miro a los ojos y mi mirada te acompaña y quiero saber que necesitas porque yo ya lo sé antes que tú me lo digas pero me gusta escucharte me gusta que vengas aquí con todo el amor de tu corazón a mostrar que necesitas de mi compañía maternal que me quieres que confías en mí y yo también te digo que en este momento abrazo tu vida a tu corazón tus necesidades a tu familia a todos los que encomiendas día a día y a todos los que piden oración te piden oración a ti en ese momento la Virgen abarca todo con su con su sagrado manto y tú eres invitada especial en ese lugar que maravilla pensar que tú estás nada más con el límite de tu pensamiento en la reina de tu pueblo de tu lugar de tu país pero aquí estamos hablando de la reina universal de todo lo creado la madre de Dios la hija pues yo creo que de las predilectas aunque Dios nos ama a todos pero imagínense lo que ha de amar a Dios a la Virgen con la entrega hermosísima donde su fiat significó que todo todo el cielo gritara de emoción y de alegría porque entonces podía llegar el hijo de Dios a hacerse hombre pues gracias a ese fiat entonces pues que que predilección debe de tener ese ese padre del cielo cuando mira esa hija tan obediente tan linda tan entregada que se volvió esclava humilde y fiel de sus designios donde jamás chistó nunca se peleó con la voluntad de Dios por difícil que haya sido ella seguía y vivía su vida en silencio en un continuo amén así sea así sea así sea dicen que tal vez tampoco lloró mucho porque la propia lágrima podría ser rebeldía de pues yo quería otra cosa pero seguramente sufría tan fuerte en el corazón esto lo digo previo a la pasión seguramente en la pasión sus lágrimas no dejaban de brotar porque evidentemente el dolor de ver a su hijo así debió haber sido lo más grande lo más doloroso y en ese momento debió haber sido para ella pues simplemente unirse como corredentora nuestra a esa pasión donde quería cargar el corazón de su hijo quería cargar ese dolor y vivirlo en carne propia para disminuirlo en su hijo como es normal para cualquier mamá pero a lo que me quiero referir es estamos ahí en la alcoba con aquella que hizo esto posible hizo posible que el hijo de Dios viniera a redimirnos entonces es esa hija obediente es esa madre entregada que se volvió corredentora nuestra corredentora de Jesús perdón para redimirnos a nosotros y después la esposa del Espíritu Santo o sea que cada vez que invocamos al Espíritu Santo como son uno solo pues estamos invocando a María entonces en realidad cada vez que yo pienso en María está el Espíritu Santo cada vez que pienso en el Espíritu Santo está ahí María Pentecostés el inicio de la iglesia fue gracias a que María estaba en ese centro y de la mano de su esposo amorosísimamente derramó todas las gracias necesarias para que los apóstoles pudieran ir con todo el entusiasmo y la pasión a compartir el reino de Dios ahí estamos ahí estamos cuando rezamos esta oración estamos con esa mujer que nos va a llevar al encuentro de su hijo que nos va a llevar a vivir en el corazón pues ese lugar donde yo formo parte del misterio estos misterios vienen a mi corazón para hacerse vida para llevarse a moldear mi corazón y poder traducirse en actos concretos esto es lo que yo les invito este santo rosario tiene un solo sentido transformar mi vida en actos concretos donde yo pueda hacer cada día más luz y amor para los demás y que yo con esto me dé cuenta que ahí está María con toda la corta angélica y celestial protegiendo a mi familia en realidad eso es lo que hacemos cuando empezamos a rezar esta oración solos tiene pues es un hermoso regalo para María pero cuando lo hacemos en comunidad y en familia y con mi marido entonces en realidad todas las gracias del cielo se llena llena en el espacio donde nos encontramos y podemos entrar en una santa paz de que todo cuando yo rezo el rosario está entregado en el mejor lugar con la reina universal de todo lo creado díganme si no es la mejor arma que podemos tener con la que la mejor arma con la que podemos contar les invito a enamorarse del santo rosario como yo lo amo es una oración que apasiona cuando la entiende uno es una oración donde hay que profundizar en el misterio de la vida de Cristo llénense de este gozo y de este amor atrévanse a conocer más a Dios a través de esta oración de cada uno de los misterios y vuélvanse apóstoles del santo rosario es la mejor arma que cualquier madre que cualquier mujer que cualquier familia puede tener que Dios los bendiga y hasta pronto y pues hoy a festejar mucho a la Virgen en esta hermosa devoción que es la oración del santo rosario que Dios los bendiga